Los salvadoreños comenzaron este domingo las elecciones presidenciales que decidirán si continúa la izquierda en el poder o retorna a la derecha. Bajo un fuerte despliegue de policías y militares, las mesas electorales abrieron a las 7 de la mañana hora local en unos comicios con altas probabilidades de resolverse en segunda vuelta. Cerca de 5 millones de electores están llamados a elegir al relevo del presidente Mauricio Funes, primer presidente de izquierda en la historia del país. Son cinco candidatos al cargo, aunque el actual vicepresidente Salvador Sánchez y el representante de la Alianza Republicana Nacionalista Norman Quijano parten como favoritos. Al futuro mandatario, que asumirá el 1 de junio para un periodo de cinco años, le espera el desafío de lidiar con las pandillas, la recaudación fiscal, la deuda externa y el bajo crecimiento de la economía. En estos comicios se implementa por primera vez el llamado voto residencial en colegios donde viven los ciudadanos. Los 1.591 centros de votación cerrarán a las 17 horas locales. El Tribunal Supremo Electoral prevé divulgar los primeros resultados hacia las 22 horas locales.